www.imagenpublica.mx El que habla de los temas de imagen pública relacionados a las cuestiones del corazón, a las cuestiones del amor. Y es por eso que vamos a dedicar el videoblog y varios de estos videoblogs a hablar de estos temas. Y el día de hoy es uno de los que más me han consultado y más me han pedido a través de este canal. ¿Cómo ligar? ¿Cómo ligar con imagen pública? Quiero empezar y hacer una aclaración. Estoy en total desacuerdo en las fórmulas mágicas para el ligue. Todos aquellos libros que te dicen tú lo conseguirás y siempre lo harás y no tengas un no por respuesta nunca en un ligue. No estoy de acuerdo con ellos porque hay que entender que ligar es una cuestión de contexto. Entonces aquí lo que hablaremos, hablaremos de estrategias de imagen pública, técnicas de imagen pública para ligar, pero que por supuesto no garantizan el éxito. Pero sí te acercan cada vez más a él. ¿Por qué? Porque lo primero de saber que al ligar, que al ligar estamos llegándole a otra persona, a otra audiencia y tenemos que saber si esa otra persona está disponible, no está disponible, sus gustos, preferencias, situación personal, yo qué sé. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de que cuando la otra persona sí está en disposición y nosotros también, ¿cómo podemos hacerle para ligar? Y ligar es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud que se logra a través de cuando hay empatía entre dos personas y se genera seguridad, confianza. Y de esa confianza se llega a la credibilidad. Quiere decir, creo que puede ser un buen partido o creo que me gustaría salir con él. Pero lo tienes que hacer a través de generar seguridad y es lo más complicado al momento de ligar. Nos sentimos inseguros, se sienten inseguras porque al día de hoy, tanto el hombre como la mujer puede tomar la iniciativa en el proceso de ligue o de galanteo. Pero esa inseguridad es nuestro diálogo interno nos autoboycotea. Es que me va a batear, es que me va a decir que no, es que es muy bonita para mí, es inalcanzable. Todo este tipo de situaciones lo que hacen es mostrarnos inseguros, por lo tanto desconfiados y desconfiamos. O hacemos que la otra persona también desconfíe en nosotros. Por lo tanto, la primera recomendación es cambiar y callar nuestro diálogo interno. ¿Cuál es la maña? ¿Cuál es el secreto? Te vas a imaginar que ya conoces a la otra persona. ¿Cómo te acercas cuando saludas a un amigo o a una amiga que ya conoces? Todo eso hace que ya se haya generado confianza y seguridad, que no existe un miedo al rechazo. Por lo tanto, es hacernos ese truco mental de cuando vayamos a empezar con el ligue, traer en mente ya te conozco, me caes bien y me da gusto volverte a ver, porque así nuestro lenguaje corporal también transmitirá esa confianza y transmitirá esa empatía. Por favor, no se confunden. No estoy diciendo que genera una estrategia de confundir o convencer a la otra persona de que ya la conocíamos. ¿No te acuerdas de mí? No, 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 no. Estoy diciendo es nada más nuestra actitud acercándola a la persona porque el contacto visual y la sonrisa y el resto de nuestro cuerpo transmitirán esos mismos mensajes. ¿Cuál es la primera fase de el ligue? Lo primero que tenemos que hacer es abrir los canales de comunicación, darnos a notar, decirle a la otra persona, existo y ya nos conocemos. Y hace un rato dije el contacto visual y la sonrisa. Es como se abren los canales de comunicación, es el vínculo emocional entre dos personas. Cuando tú no entablas contacto visual, es como si fuera una lámpara, una mesa. Pero cuando dos ojos se juntan, en ese momento se da la existencia, el reconocimiento. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es entablar contacto visual y sonreír. La sonrisa comunica empatía, amabilidad y seguridad y hará sentir todo ello. Pero por favor, no te confundas. No estoy hablando de esas imágenes que nos ponen en las películas del galán en la barra con una mirada penetrante, una sonrisa socarrona. Que generalmente caerás en lo ridículo. Se trata simplemente, tampoco de quedarte viendo tanto tiempo a la otra persona que hasta incomodes, ¿no? Que las personas hasta se sientan desnudadas o violadas con la vista porque es algo muy agresivo. Ni tampoco tan rápido que no se dé cuenta que le estás mandando un mensaje muy directo a la otra persona. ¿Cuál es el secreto? Te le vas a quedar viendo a los ojos a la otra persona el suficiente tiempo para que tú en tu mente digas Hola, te estoy viendo y me gustas. Eso es lo que tienes que hacer. Te le quedas viendo a la otra persona y en tu mente repite el Hola, te estoy viendo y me gustas. Para después desviar el contacto visual. Tú verás si la otra persona también te responde con esa sonrisa. Después podrás casar si la otra persona te sigue viendo o ya no te está viendo. Si tú después de haber hecho este primer contacto en algún lugar público, yo que sé, estás en una boda y tú no tenías pareja y ves que otra persona tampoco trae pareja, te le quedas viendo y le sonríes y después sigues en tu plática y después vas viendo que también se te queda viendo, ya la hiciste. Ya fue la primera etapa. Ya abriste los canales de comunicación. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es, pues vamos a acercarnos. Ya abrimos el canal de comunicación, ahora viene el acercamiento. Evita acercártelo a la otra persona cuando esté acompañada. Las personas cuando están acompañadas pueden caer en corazas, protecciones, en burlas, en hacerse los cools cuando alguien se acerca con propósitos de ligue. Porque trata de acercarte cuando la persona esté sola y aparentemente sin nada mejor que hacer. Por eso es que los antros o las fiestas o todo eso, aunque pensáramos que son los mejores lugares para ligar, no son los mejores lugares para ligar porque generalmente van acompañados con sus grupos de amigo y están en algunas actividades pues que ya no quieren salirse de su círculo de amistades. ¿Cuáles son los mejores lugares entonces para ligar? Esos lugares públicos donde la gente hace actividades cotidianas. En la universidad, en la escuela, en el trabajo, por supuesto, en los grandes corporativos, grandes lugares para ligar, pero igual puede ser el súper, como el aeropuerto, como la parada del transporte público. Son esos lugares donde la gente aparentemente no está haciendo nada mejor que hacer y donde puedes generar esa sonrisa y este contacto visual. Siguiente paso, te le acercas a la persona cuando esté sola. Y evita todas las frases cursis, clichés e introductorias como Estoy en el cielo porque creo que vio un ángel. Caerás nuevamente en lo ridículo. La Universidad de Florida ya comprobó que la mejor frase introductoria en el ligue es Hola. Así de sencillo. Saludar y presentarte. Y después seguir una buena conversación. Ve el videoblog donde hemos hablado del arte de conversar y, por supuesto, que te podrá servir. Pero después, aquí sí puedes ya utilizar muchas frases que te funcionan. Te doy aquí un ejemplo. Puedes sonreírle a la otra persona cuando ves que ya te sonrió. Regresas y abres los canales de comunicación con él. Hola. Hola, no te conozco. Pensé que te conocía, pero tengo gran interés en conocerte. Hola, soy Álvaro. Y tal vez la otra persona te contesta. Y aquí vamos a darnos cuenta que no hace falta seguir con la plática. La parte de la estrategia es que ya una vez que son conocidos, al siguiente día en la universidad se pueden saludar, se pueden saludar de lejos, en la oficina cuando se tapa en un elevador y sigue este juego del proceso de la seducción. Para que ya una vez que se abrieron los canales de comunicación y ya se conocen, pasamos a la tercera y la última etapa que es invitar a salir o ser muy directos con nuestras intenciones. Y esa parte de invitar a salir. Siempre seamos muy directos. No lo hagamos como una propuesta, sino démoslo por hecho. Aquí hago un paréntesis y te invito a que veas también el videoblog de cómo ligar por mensajitos, cómo ligar por WhatsApp o cómo ligar a través de mensajes directos en redes sociales. Visita ese video porque también viene aquí a colación de cómo se le puede dar seguimiento ya una vez que abrimos los canales de comunicación por mensajitos. Pero ya la última etapa es invitar a salir y sé muy directo y sé puntual. Ejemplo, puedes decir cosas como Hoy este, el viernes tengo una fiesta de un gran amigo, me encantaría que vinieras conmigo. No le dices, ¿quieres salir conmigo este viernes? No lo dejas abierto, sino traes la actividad, traes la función, traes todo ello. Oye, es que estrenaron la nueva película que me encantaría verla. ¿Y qué tal? Me encantaría ir contigo a ver esta película. Y ya una vez que te dicen sí o no, si te dicen sí, pues ya la hiciste. Si te dicen que no, aprende a interpretar el no. Te vas a dar cuenta que el no es no porque no quiero. O tal vez te dicen cosas como ¡Ay, qué coraje! Es que el viernes ya tengo otra fiesta. En ese momento reprogramas. Ok, ¡qué lástima! Me hubiera encantado salir contigo. Pero a ver si hacemos algo el sábado. ¿Qué tal si el sábado vamos a comer? Y en ese momento si te dicen que no hasta que logres el sí. Ya si te están diciendo que no de manera directa o tres o cuatro veces entiende interpretar también los nos. Porque si tú eres insistente y ya te dijeron que no una vez, no solamente te quedarás con la parte de hacer el ridículo, sino con el ego herido cada vez que tú le sigues intentando, por más libros que te lean de no te quedes con no por respuesta, en el ligue muchas veces no es no. Entonces, sigue estas recomendaciones y hablaremos en el videoblog de ya una vez que tenemos esa primera cita, cómo comportarnos en la primera cita. No se pierdan ese videoblog. Suscríbete de una vez para que no te lo pierdas. Pero si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx y en imagenpublica.mx encuentras los estudios de licenciatura, maestría, doctorados, los diplomados. Encuentras los libros en el de Imagen Cool que te digo que viene este tema. Los libros llegan a la puerta de tu casa. Encuentras la liga al resto de nuestras redes sociales y encuentras los planes de estudio. Visítalos, te sorprenderás. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.